Hola y muy buenas tardes. Mi nombre es Lauren Egan y yo soy la dueña del bufete Egan Immigration. Cada martes y jueves vengo y contesto todas sus preguntas sobre inmigración en los Estados Unidos. Si no ha visto el programa antes, para dejar una pregunta solo tiene que dejarla en la caja de comentarios y yo contesto las preguntas en la orden que las recibo. Nunca tengo tiempo de contestar todas las preguntas, entonces mi recomendación es dejar su pregunta inmediatamente para tener más probabilidad de que yo llegue a su pregunta. Hoy quiero hablar con ustedes un poco sobre la residencia para padres o esposas de esposos de militares, porque muchas veces tengo clientes que están casados con un militar o tienen hijo que ya es militar, pero la persona entró ilegal y ha estado aquí ilegal por muchos años y no saben si hay algo que se puede hacer. Bueno, hay en muchos casos si hay algo que se puede hacer, pero había una conferencia de abogados de inmigración la próxima semana y alguien que trabaja en el gobierno dijo que aunque no lo han anunciado, planean quitar esa opción el próximo mes. Entonces, tenemos que meter las solicitudes inmediatamente para gente que califica para la residencia basado en tener hijo o esposa o esposo militar. Para hacer ese proceso lo primero que se tiene que hacer es pedir lo que se llama un parole. Eso está basado en el militar y básicamente es como bajo la la ley tiene el mismo significado que tener una entrada legal. Ya con esa entrada legal se puede arreglar los papeles por medio del ajuste de estatus en vez de tener que salir del país, como lo que normalmente se tiene que hacer si entró ilegal una persona. Entonces, el punto de todo eso es si usted tiene hijo militar o esposa o esposo militar debe hacer una consulta inmediatamente porque esa opción basado en esa persona que trabaja en el gobierno que compartió esa información un poco temprano se va a cancelar esa oportunidad en un mes. Entonces, queremos meter todas las peticiones posibles antes del próximo mes. Ok. Esmeluna dice, hola abogada, una pregunta. Se puede cambiar de abogado aunque esté trabajando en el caso, pero yo no estoy conforme. Quisiera otra opinión. Definitivamente, y muchos de mis clientes estaban con otro abogado antes. Vinieron conmigo para pedir segunda opinión y luego decidieron contratarme. Entonces, definitivamente es algo que se puede hacer. Como digo a todos mis clientes, ustedes deben sentirse cómodos con su abogado porque esa es la persona que va a luchar para cambiar su vida. Y si no se siente incómodo con esa persona, va a ser muy estresante el proceso. Entonces, definitivamente deben al menos buscar segunda opinión si no se siente muy cómodo con su abogado. Si quiere, consulta con nosotros, conmigo. El número de la oficina de Virginia es 202-709-6439 y de la oficina del estado de Washington es 425-333-8006. Constantino Siriano dice, hola, hola, Constantino. Roger Tiger dice, me he casado con una residente. ¿Me puede pedir? Sí, le puede pedir. Es posible que va a tener que esperar una fila, aunque para julio dice, es que cada mes sale la lista de cómo van las filas y siempre salen como 15 días antes. Y para julio está diciendo que no hay fila para esa categoría. Entonces, no sé cómo eso va a avanzar, pero la respuesta corta es sí. Le puede pedir. Posiblemente usted va a necesitar un perdón si entró sin papeles y vamos a tener que ver sobre la fila. Es posible que va a haber fila de como un par de años o puede ser menos basado en cómo va cambiando la lista. María Fuentes dice, hola, abogada. Hola, María. Gracias por estar aquí. Catalina González dice, abogada. A mi mamá le mandaron una carta de corte, pero no fue y ayer, ayer y ahora tiene orden de deportación inmediata. Pero esta no fue a la corte porque no le dieron la carta a tiempo. Oh, pero ella no fue a la corte porque no le dieron la carta a tiempo. Pues Catalina, es probable que se puede hacer una petición para abrir el caso y cancelar la orden de deportación. Necesitaría consultar con ustedes para ver los papeles, ver exactamente cuándo llegó la cita, todo eso y hace cuándo tuvo su orden de deportación para ver qué tan fuerte sería. Pero es una posibilidad que se puede abrir el caso y volverlo a pelear en la corte. Rosalba Vásquez dice, hola, abogada. Yo soy residente permanente. Estoy juntada con mi pareja. Llevamos dos años viviendo juntos y tenemos una bebé. ¿Puedo arreglar papeles? Probablemente sí. Es muy parecido a lo que acabo de decir a Roger, que posiblemente se puede arreglar papeles para su pareja. Si él entró ilegal, probablemente va a necesitar un perdón, pero un residente puede ser base de un perdón. Mi recomendación sería hacer una consulta para que pueda ver todos los detalles de la relación, cómo entró él, cuánto tiempo lleva aquí. Pero lo más probable es que hay una manera de que usted lo puede arreglar. Para hacer una consulta, el número de la oficina de Virginia es 202-709-6439 y de la oficina del estado de Washington es 425-333-8006. Rogelio Blanco Carmona dice, hola, abogada. Quise hacer una cita, pero me están cobrando $200 por la cita por teléfono y otros $200 por otra cita en persona. ¿Por qué quisiera tener una cita con usted? Pues Rogelio, la consulta son $200, aunque sea por teléfono o sea en persona. Si usted quiere hacer los dos, pues mi recomendación sería escoger uno, hacerlo por teléfono o hacerlo en persona. Porque realmente hablando conmigo no necesita tener dos citas y pagar dos veces. Entonces, mi recomendación sería elegir cuál opción quiere y hacer su consulta. Constantino Siriano dice, hola, ¿cómo se puede arreglar la green card de trabajo? Pues eso depende de muchos factores y puede ser difícil, la verdad. Depende de qué tipo de trabajo es. Depende si usted entró ilegal o entró legal. Es difícil de hacer si la persona entró ilegal, aunque no imposible, pero difícil. Y el empleador tiene que estar dispuesto a ayudar durante el proceso. Y el proceso puede tardar varios años. Mi recomendación siempre es hacer una consulta sobre ese asunto para que podemos ver si es una opción realística. Pero lo que sí puedo decir es que en la mayoría de los casos, si es una persona que entró ilegal, lo más probable es que no se puede hacer. Pero algunas veces sí se puede. Margarita García dice, hola, abogada. Muchas gracias por su valiosa ayuda. Gracias por decir eso, Margarita. Y muchas gracias por estar aquí. Flaquita Escobar dice, Flaquita, eso es lo que me, como me llamaron cuando yo viví en México. Hola, abogada. ¿Cómo está mi pareja? ¿Cómo está? Mi pareja entró tres veces ilegal a Estados Unidos. ¿Puedo yo ayudarlo con algo? Soy ciudadana. Probablemente tiene un castigo permanente él por tantas entradas, pero depende de los detalles de las entradas. Si él entró y se quedó más que un año y luego se salió y volvió a entrar ilegal, ya va a tener un castigo permanente. Pero si después de cada entrada se quedó menos que seis meses, menos que un año también, pero más seguro menos que seis meses, no tiene el castigo permanente y posiblemente usted lo puede arreglar. Julia Favela dice, Abogada, buen día. ¿Para la vaga se necesita un perdón? ¿O pagar mi abogado? ¿O pagar? Mi abogado dijo que sí. Para la vaga normalmente no se necesita perdón, pero hay ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la persona tiene más que una entrada ilegal, tal vez va a necesitar un perdón o en ciertos casos si tiene una condena criminal, pero en general un caso de la vaga básica no requiere perdón. Pero sí tiene que pagar una cuota al gobierno para hacer la vaga. Ok, Rosy Rodríguez dice, Buenas noches, abogada. Una pregunta, yo tengo un año de estar aquí y no he buscado abogado. ¿Todavía puedo pedir asilo o ya no? Puede pedirlo si puede dar una buena razón porque no lo pidió antes, pero normalmente se tiene que meter dentro de un año. Mi recomendación sería hacer una consulta para que yo pueda ver qué tan fuerte es su excusa o su razón por no meterlo a tiempo y ver cuáles opciones tiene. Si el asilo es la mejor opción o si hay algo más que puede hacer. Para hacer consulta, los números de las oficinas son 202-709-6439 y 425-333-8006. Wilman Villatoro dice, Puedo reabrir mi caso de inmigración. Me deportaron por una falta. Llevé un abogado. Me estafó. Ya mi caso está ganado. William, tendría que hacer consulta con usted porque no entiendo exactamente lo que pasó en su situación. Posiblemente puede reabrir su caso, pero necesitaría consultar con usted para tener todos los detalles y estar segura. Si quiere hacer consulta, puede llamar a la oficina, programarla y puedo revisar todo a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Ángel Castañeda me dice, Buenas tardes, doctora. Mi hermano hizo una petición por mí hace cuatro años. Ángel, no estoy segura cuál es su petición. Probablemente todavía está en la fila el caso. Normalmente los casos pasados en hermanos se atrasan como 10 a 15 años normalmente. Más para gente de ciertos países. Ok. Oscar Meléndez dice, Saludos, bendiciones, abogada. Mi esposa entró por la frontera, cayó con migración, salió bajo fianza, bajo palabra. Tiene su primera cita en este mes que viene, pero solo a dejar los papeles. Quiero, solo a dejar los papeles. Quiero saber qué sigue después de eso porque quiero cambiar la dirección para que usted agarre el caso. Ok. Su primera cita. Es su primera cita. Si es su primera cita con solo inmigración, no con el juez. Entonces, probablemente lo que sigue es una cita con la corte, con el juez. Y usted debe recibir eso en el correo, pero si ha cambiado de dirección, como usted mencionó, debe asegurar de que inmigración, ICE, los oficiales tienen la nueva dirección y que también la tienen en la corte. Entonces, no sería mala idea hacer una consulta para que yo pueda ver todo eso, asegurar de que están haciendo todo correcto para que no, para que reciban las noticias de la corte y no pierden la audiencia por accidente. Para hacer consulta, el número de la oficina es 202-709-6439 para la oficina de Virginia o 425-333-8006 para la oficina de Washington. Yolanda Pineda del CID dice, Hola, abogada. Entré en 2005. No me presenté a corte. ¿Puedo abrir mi caso? Tal vez, pero necesitaría saber las razones por qué no fue a su corte. Ya ha pasado mucho tiempo, entonces va a ser un poco más difícil, pero es posible. He ganado casos viejos, como el caso de usted, entonces es posible, pero realmente necesitaría más información y ver exactamente lo que pasó. Williams Alexandra Kumats dice, Hola, abogada. Hola, William. Gracias por estar aquí. Kim Lee dice, Abogada, soy esposa de ciudadano con green card permanente. Tengo dos años aquí. ¿En cuánto tiempo puedo hacerme ciudadana? Respóndeme, por favor. Pues Kim, no estoy 100% segura. Dice que es esposa de ciudadano con green card permanente. Entonces no sé cuál es, si es ciudadanía o si es green card o residencia. Pero su esposo puede meter papeles para usted ahora. Solo va a depender cuánto tiempo va a tardar el proceso basado si es ciudadano o si es residente. Mi recomendación es hacer consulta, claro, para hablar de todos esos detalles, pero la respuesta corta es que puede al menos empezar el proceso y meter la primera petición ahora. Williams Alexandra Kumats dice, Hola, abogada. Yo tengo una corte el 21 de agosto, pero tengo un niño que, tengo un niño. Ya tengo dos años con mi pareja. ¿Cuál será la solución? Bueno, pues Williams necesitaría solo con una pequeña, un pequeño comentario en Facebook, desafortunadamente. Sería mucho más fácil si podría hacerlo así, pero normalmente hago muchas preguntas y es una cita de hasta una hora porque necesito ese tiempo para entender todos los detalles del caso. José Reyes dice, Hola, yo quiero viajar al Salvador. Ok, ya regresé. No sé qué pasó. José dice, Hola, yo quiero viajar al Salvador, pero yo tuve deportación voluntaria en 94, pero ahora tengo TPS. Bueno, José, tengo muchos clientes en la misma situación que han viajado con un permiso de viaje bajo el TPS. Normalmente no lo recomiendo a mis clientes porque nunca hay garantía que uno puede volver a entrar con un permiso de viaje. Casi siempre lo permiten a uno volver, pero no es garantizado. Entonces, para mí, prefiero que mis clientes no viajen si tienen una deportación previa, pero tengo muchos clientes que lo hicieron antes de contratarme a mí o después de contratarme a mí tomando su propia decisión y han podido volver. Entonces, no le voy a decir qué debe hacer, pero al menos eso le da una idea. Ok, Paulo López dice, Hola, abogada. Quiero aplicar por medio de mi hermano. Soy de Nicaragua y quiero saber cómo va la lista de espera para los de Nicaragua. Pues, Paulo, estoy en mi teléfono y no es fácil para mí abrir la lista, pero van a ser más que 10 años, probablemente alrededor de 15 años, pero como digo, no tengo la lista en frente de mí. Douglas López dice, Abogada, mi hermana ciudadana y yo estoy casada acá en los Estados Unidos. ¿Será posible que ella puede pedirme? Si es posible, solo que la fila es muy larga. Entonces, puede meter los papeles para usted, pero va a estar esperando mucho tiempo. Y si usted entró ilegal, probablemente va a necesitar un perdón y los hermanos no pueden ser base de un perdón. Solo padres o esposa, ciudadana o residente. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. Muchos eligen todavía meter la solicitud basada en sus hermanos en caso de que cambie la ley o algo así. No, ya no se necesita un perdón. Y eso es lo que yo recomiendo también, pero debe al menos tener toda la información desde el principio. Es posible que su papá podría meter papeles para usted, pero la fila no es rápida en esa categoría tampoco. Entonces, mi recomendación sería que él mete los papeles. Así, usted tiene una segunda opción, tal vez de largo plazo, pero una segunda opción si no gane su caso de asilo. También, no sería mala idea hacer consulta a ver si hay algo más que puede hacer. Cada caso es diferente, entonces no estoy segura sin tener consulta con usted, pero tal vez hay algo que se puede hacer para tomar una diferente ruta aparte del asilo. Ok, Johnny Batres dice, Hola, quisiera saber si puedo aplicar para papeles. Llevo un año de estar acá y quisiera tener papeles. Pues Johnny, necesitaría mucho más información a ver si usted califica por algo. Si quiere hacer consulta, tengo dos oficinas, una en Virginia y una en Washington. El número de la de Virginia es 202-709-6439 y de la de Washington, 425-333-8006. Leslie Hernández dice, Hola, abogada. Cuando entré en Estados Unidos, me dieron un año de permiso y ya venció y no me han enviado una cita para presentar en la corte. ¿Cómo debo hacer para saber? Pues puede hacer consulta y podemos investigar. Podemos, hay varias cosas que podemos hacer. Podemos pedir sus récords de inmigración. Podemos, si usted quiere pedir asilo, podemos meter una petición de asilo con la oficina de asilo que está separado de la corte. Así al menos tiene algo pendiente y puede pedir un permiso de trabajo. Pero realmente necesitaría ver sus documentos, llamar la corte, ver exactamente qué está pasando para darle la mejor asesoría. Pero esas opciones yo creo son los más, las opciones más probables que elegiríamos. Para hacer consulta, los números de las oficinas son 202-709-6439 y 425-333-8006. Ok, dice Pineda, dice, tengo que abrirlo más. Hola abogada, ya llevo tres años que he metido asilo político y me dejaron la corte hasta el otro año. Es primera corte y mi caso es porque mataron a mi abuelo en Honduras. Tengo la autopsia de eso. ¿Qué probabilidades tengo de ganar mi caso? Muchas gracias. Buena pregunta, Lissette. Eso es algo que definitivamente necesitaría consultar con usted para hacer muchas preguntas. Ayuda que está basado en la muerte de un familiar, pero lo que tenemos que mostrar es cómo eso le va a afectar a usted. Como por ejemplo, mataron a su abuelo porque tienen algo en contra de toda la familia y ahora van a buscarle a usted por ser parte de esa familia. O es algo diferente, pero mi punto es necesito saber todas las razones de por qué eso pasó, qué más ha pasado desde que usted vino a los Estados Unidos para poder hacer todo un argumento para presentarlo al juez. Si quiere hacer consulta, puede llamar la oficina, programar una cita y vemos exactamente cuál estrategia usamos para su caso. Ok, déjame ver la hora, tenemos un par de minutos todavía. Rodrigo Meléndez dice, ¿Cómo están los casos de asilo de inmigración? No estoy segura exactamente qué quiere preguntar con cómo están, están atrasados, están difíciles de ganar, pero se puede ganar, pero no estoy segura exactamente qué está preguntando Rodrigo. Lo siento. Elizabeth Gamboa dice, Hola abogada, ¿Cómo está? Mi pregunta es, ¿Qué documentos necesito para que mi hijo me pida? Él es ciudadano americano. Soy de Guatemala, vivo en Senado desde 1984. Soy emigrada en México. Tengo visa americana. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Ok. Pues son muchos documentos. Eso es algo que tendría que pedir, o de que tendríamos que hablar en una consulta porque la lista es larga, pero para empezar va a ser como el acto de nacimiento de él, mostrando que usted es su mamá, el acto de naturalización o el pasaporte o el acto de nacimiento de él, mostrando que él es ciudadano. Bueno, déjame pensar, una identificación de usted como su pasaporte. Sí, para la parte principal de la petición, esos son los documentos que va a necesitar. Y luego depende de cómo, cuál ruta toma para obtener su residencia, cuáles documentos más va a necesitar. Puede hacerlo por medio del consulado o posiblemente lo podría hacer aquí en los Estados Unidos si viene de visita y luego decide no regresar a México. Pero eso va a depender mucho de su situación. Pero esos documentos son los principales solo para empezar el proceso. Ok. Ya es hora de terminar. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Les recuerdo, si no escucharon la parte principal del video cuando empezamos, que en un mes dicen que van a cancelar el ajuste de estatus para familiares de militares. Es un beneficio que ha habido por varios años para que no se tiene que pedir perdón y salir del país. Pero dicen que lo van a cancelar en un mes. Entonces, si usted es padre o madre o esposa o esposo de un militar, es hora de hacer una consulta y meter papeles. Porque quiere meter todo antes de que se cancela ese excelente programa. No puedo garantizar que se cancela porque eso es algo que nos dijo un contacto privado en el gobierno. No lo han anunciado, pero tengo esa información y lo quiero compartir con ustedes para meter el máximo, el número máximo de aplicaciones posibles. Ok. Otra vez, gracias por estar aquí. Nos vemos el jueves. Ni sé cuál día es. Espero que todos tengan una buena noche y una buena semana. Adiós.